El discurso de Donald Trump ayer en las Naciones Unidas fue exactamente lo que quería escuchar, la base política que lo eligió presidente de los Estados Unidos. Este discurso fue una exquisitez servida en bandeja de plata. Sin embargo, su apreciación, la de Donald Trump, sobre el tema de Corea del Norte, Irán y Venezuela, no fue realmente la más apropiada. ¿Cómo podemos comparar un país como Corea del Norte, que se dedica día y noche a lanzar misiles, los últimos con posibilidad de tener en sus cabezas bombas de hidrógeno, misiles que lanza ahora sobre Japón, sin que se haga nada al respecto, misiles que atentan con posiblemente llegar algún día, no muy lejano, a las costas de los Estados Unidos y matar millones de personas, o matar muchas personas en Vietnam del Sur o en Guam. ¿Cómo se pretende comparar la situación en Irán, donde el año pasado se hizo un pacto para la no proliferación de armas nucleares? Ordenando que estas centrífugas que hay en Irán, debajo tierra, no puedan ser utilizadas para la separación del isótopo U-235, sino que deben ser destinadas para la investigación, en la medicina, la física. O cómo se pretende decir que lo que está haciendo ahora Maduro en Venezuela con esta Asamblea Nacional Constituyente. Donde Maduro pretende inicialmente quitar el hambre a tantos venezolanos que salieron por los principales canales de las cadenas más famosas del mundo. Donde Maduro pretende acabar con el tema de la inflación que va para el 720%, donde Maduro pretende en este momento borrar esa imagen de hambruna, borrar esa imagen de una injusta devastación de una población sin recursos. Esto lo va a lograr o lo trata de lograr con esta Asamblea Nacional Constituyente. Y no es justo por parte del presidente Trump igualar estas tres situaciones de estos tres países. Lo que es claro es que Donald Trump, ante delegados de más de 120 naciones, no le dijo al mundo que el presidente Maduro fue elegido por el pueblo por voto popular en el año 2013. que Venezuela es el país con la mayor cantidad de reservas de petróleo de todo el mundo y que desde hace mucho tiempo este país depende casi que exclusivamente de la exportación del petróleo. La industria en Venezuela, no lo dijo Donald Trump, es muy incipiente y no se puede comparar la economía ni la industria americana con la de este país suramericano. Lo que Donald Trump no le dijo al mundo es que muchos miembros de la oposición tuvieron que ver con la hambruna y con los supermercados cerrados y con las largas colas que vimos que se hicieron en Venezuela durante más de ciento o más días en los cuales murieron cientos de venezolanos. Lo que Donald Trump no le dijo al mundo es que Venezuela no está lanzando misiles contra los Estados Unidos ni sus aliados, ni está construyendo plantas nucleares ni bombas atómicas. Venezuela es un país que en este momento, a raíz del bloqueo del presidente Trump, el bloqueo económico contra Venezuela, está viéndose obligada a venderle casi que todo su petróleo a la China, a la India y a otros países. Y está transformando de la noche a la mañana su economía de dólares a otras divisas como el yuan, como el yen, como el rublo, como la rupia. Lo que Donald Trump no lo dijo ayer en las Naciones Unidas es que este año Venezuela, en Venezuela van a haber elecciones para gobernadores y el año entrante Maduro prometió que van a haber elecciones presidenciales. Esto no lo dijo Trump ante los miembros de las Naciones Unidas. Y esta es la realidad. Porque la realidad es que Maduro no es un hombre cohete. Aquí en la ciudad de Medellín estampo camisetas para negocios, gorras, mug, sobreoles, chalecos, celular whatsapp 314-625-9904 correo electrónico santiago.gutierrez ve pequeña arroba hotmail.com mañana con otra historia tengan un feliz día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!